El libro de Jacob, capítulo 2. Predicación de Jacob. Orgullo por las riquezas. La poligamía. Los lamanitas no practican la poligamía. Suframiento de las esposas y los hijos. Versículo 1. Palabras de Jacob, hermano de Nefi, dirigió al pueblo de Nefi después de la muerte de Nefi. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestiduras de vuestro pecado, he subido hoy hasta el templo para declararlos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Pues he aquí, hasta ahora habéis sido obediente a la palabra del Señor que os he dado. Versículo 5. Mas he aquí escuchadme, y sabed que con la ayuda del Omnipotente Creador del Cielo y de la Tierra, pudo hablarlos tocante a vuestros pensamientos. ¿Cómo es que ya empecéis a obrar en el pecado? Pecado que para mí es muy abominable. Sí, y abominable para Dios. Sí, contrista mi alma, y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el tener que testificarlos concerniente a la maldad de vuestro corazón. Y también me apena tener que ser tan audaz en mis palabras, relativas a vosotros delante de vuestras esposas y hijos, muchos de los cuales son de los sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra que sana el alma herido. Por tanto, agobia mi alma, el que sea constrenido por el estricto mandamiento que recibí de Dios, a amonestarlos según vuestros crímenes, y agravar las heridas de los que ya están heridos. En lugar de consolarlos y sanar sus heridos. Versículo 10 Y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleita en la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar su alma y herir sus delicados mentes. Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios. Y hablarlos concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones, en presencia de los puros de corazón, y los de corazón quebrantado, y bajo la mirada del ojo penetrante de Dios omnipotente. Por tanto, debo decirles la verdad, conforme a la claridad de la palabra de Dios. Porque aquí, al inquirir al Señor, la palabra vino a mí, diciendo, Jacob, sube hasta el templo mañana, y declara a este pueblo la palabra que te daré. Y ahora viene aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro. Versículo 10 Versículo 16 Y ahora viene aquí, hermanos míos. ¿Sopones que Dios os justifica en eso? Y aquí os digo que no. Antes bien, os condena. Y si persistes en esas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. O si Él os mostrará que puede traspasarlo, y que con una mirada de su ojo puede humillarlos hasta el polvo. Versículo 20 Versículo 25 Versículo 30 Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijará grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las escritura, no entiende las escrituras, no entiende las escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Solomón. Y aquí David y Solomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosas que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así, he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén, por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Versículo 35 Por tanto, yo el Señor no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieran los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, huid y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubinas no tendrán ninguno, porque yo el Señor, Dios, me deleite en la castidad de la mujer. Y las fornicaciones son una abominación para mí, así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo debe guardar mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. Oh, maldito sea la tierra por su causa, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo en diferente manera. Mi pueblo obedecerá estas cosas. Versículo 40 Porque yo, el Señor, he visto el dolor, y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo, en la tierra de Jerusalén, sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, asciende a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sino que yo los visita, con una terrible maldición, aún hasta la destrucción. Porque no cometerán fornicaciones, como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueran dados a nuestros padres. Leje, por tanto, lo habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debes haber hecho. Y aquí habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos, los laminitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas, y perdido la confianza de vuestros hijos, por causa de los malos ejemplos que les habías dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios, que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, traspasados de profundos heridas. Mas he aquí que yo, Jacob, quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes, y orad a Él con sumo fe, y Él os consolará en vuestra aflicción. Y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia desciende sobre los que buscan vuestra destrucción. Versículos 50. Oh, todos vosotros, que sois de corazón puro, levantad vuestra cabeza y recibid la placentera palabra de Dios, y deleitaos en su amor, pues podéis hacerlo para siempre. Sí. Sí. Y el tiempo velozmente viene en que, a menos que os arrepentéis, ellos poseerán la tierra de vuestra herencia, y el Señor Dios apartará a los justos de entre vosotros. He aquí que los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborreceréis por su inmundicia, y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros. Versículos 55. Porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometerán fornicaciones entre ellos. Y se esfuerzan por guardar ese mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia, en cumplimiento con ese mandamiento, el Señor Dios no los destruirá, sino que será misericordioso para con ellos, y algún día llegarán a ser un pueblo bendito. He aquí que sus maridos aman a sus esposas, y sus esposas amarán a sus maridos, y sus esposos y esposas amarán a sus hijos. Y su incredulidad y su odio contra vosotros se deben a la iniquidad de sus padres. Por tanto, cuánto mejores sois vosotros que ellos a la vista de vuestro gran Creador. Oh, hermanos míos, temo que, a no ser que os arrepentéis de vuestros pecados, su piel será más blanco que vuestra piel, cuando seréis levantado con ellos ante el trono de Dios. Por tanto, os doy un mandamiento, el cual es la palabra de Dios, que no los injuréis más a causa del oscuro de su piel, ni tampoco debes ultrajarlos por su inmundicia. Versículo 61 Antes bien, debéis recordar vuestra propia inmundicia, y recordar que la de ellos vino por causa de sus padres. Por tanto, debes recordar a vuestros hijos, como habéis afligido sus corazones a causa del ejemplo que les habéis sido dado. Y recordar también que, por motivo de vuestra inmundicia, podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. Oh, hermanos míos, escuchad mi palabra, estimulad las facultades de vuestros almas, sacudidos para que despiertes del sueño de la muerte. Versículo 65 Ahora bien, yo de Jacob hablo muchas cosas más al pueblo de Nefi, amonestándolo contra la fornicación y la lascivia. Y toda clase de pecado, declarándole las terribles consecuencias de estas cosas. Y ni la centésima parte de los actos de este pueblo, que empieza a ser numeroso, se puede escribir sobre esas planchas. Pero muchos de sus hechos están escritas sobre las planchas mayores, y sus quieras, y sus contenciones, y los reinados de su rey. Esas planchas se llamarán las planchas de Jacob, y fueran hechas por la mano de Nefi. Y doy fin a esas palabras.